hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para los que están acá por primera vez mi nombre es araceli y sean todos bienvenidos a mi jardín el día de hoy les voy a mostrar la segunda parte del tour por mi jardín si ustedes gustan ver la primera parte pues es el vídeo anterior a este y espero que se queden hasta el final del vídeo con nosotros y sin más que decir comenzamos bueno acá les voy a mostrar mi echeveria multicaulis vean este color verde tan intenso que tiene y mientras más son reciba se le ponen las orillitas más rojas esta es una echeveria bastante prolífica me gusta bastante y la tenía una maceta grande pero la corte en esquejitos y ahora la tengo en varias macetas esta es una de ellas y aquí tengo a mi echeveria y vecina vean tiene un hijito acá tiene otro por acá y tiene del ser un gasipil mayor le puse acá unos y bueno estoy esperando a que éstas crezcan para que terminen de llenar la maceta a ver cómo se ven ahí y ahora nos vamos a pasar a este espacio de acá vean acá tengo dos helechos estos me los regaló mi hermana me regaló uno y yo lo separé puse uno por acá y el otro por acá y ya los dos están creciendo muy lindos vean estas plantitas les gusta mucho estar en la sombra acá están debajo de este árbol de aguacate este arbolito tiene dos años casi tres de estar acá y vean le brinda sombra a muchas plantitas les voy a mostrar todas las que tengo acá abajo que estas plantas las tengo aquí porque les gusta mucho la sombrita entonces yo aprovecho la sombra de este árbol para tenerlas acá tengo unos cactus tengo una planta de rocío este es el otro cactus el que le dice en castillo de hadas vean qué bonito estaba en el sol pero se estaba poniendo muy amarillento entonces ahora lo puse acá para que reciba sombra ya se está poniendo verde otra vez y acá tengo unas reproducciones de violetas africanas las hice por hojita y vean ya van ahí son tres y cuando esté más grandecitas las voy a separar y acá tengo esta dama de noche esta me la regaló mi mamá vean me regaló unas hojas y yo las sembré vean cómo vaya de grande qué linda es esta tira unas flores hermosas y solo las tira por la noche y duran solo esa noche por eso se llama así dama de noche a mi mamá le ha florecido bastante y es muy muy linda la flor acá tengo a mis orejita de shrek a la crásula o bata gollum que también le gusta estar en media sombra y acá tengo a mi jade colgante o senesio jacopseni vean qué bonita está por florecer otra vez yo le he quitado las floraciones porque no me gusta el olor de su floración pero él sigue floreciendo así que esta vez lo voy a dejar y por acá tengo una begonia que esta también me la regaló mi cuñada vean qué linda es saben que la tenía en una maceta más grande y no le gustó no prosperaba y cuando la pasé a esta más pequeñita le salieron estas hojas grandísimas muy hermosas creo que le gustan las las macetas que no sean muy profundas y acá tengo a mi calanchoe rechenco y variegado vean qué lindo cómo está acá le pega el sol en las tardes y vean tiene rosadito ahora en las orillas de sus hojas y acá tenemos al sedum palmeri al que estoy rescatando este está en recuperación pero vean ya se está poniendo muy bonito recuerdan que lo recorté en esquejes y lo puse acá y vean cómo va ya se está recuperando bastante ya no se ve tan deshidratado pero ahí va aquí lo tengo en la sombrita también este sedum le gusta bastante estar en la sombra acá tengo más huernias y vean acá donde pega más la sombrita tengo a mis aloes aristata y tengo a a mis jabortias vean qué lindas tengo una acá que creo que le hace falta más agüita vean se le ven sus hojitas como apachurraditas yo creo que les hace falta agua entonces la voy a dejar por acá para poder regarla para que se recupere porque me imagino que no le ha caído agüita ahí por eso está así y acá tengo unas reproducciones que hice de semilla de este árbol bueno acá lo conocemos como timboque es uno de flores amarillas no sé cómo lo conozcan ustedes es un arbolito bastante grande con flores amarillas muy bonita bueno conseguí semillitas y vean todas las que me salieron esos arbolitos son muy lindos y acá tengo esta bromelia que me regalaron pero no sé si está bien la verdad que yo la tengo acá pero la voy a pasar en otro lugar de más sombra la verdad que me la trajeron bien mala yo la tengo ahí no sé si se va a recuperar la verdad y ahí la dejé en la sombrita creo que a estas plantitas les gusta mucho la sombra tengo a mi cactus de navidad vean y estos son unos cactus orquídea que me regalaron son dos es este y este no sé de qué color es su florecita pero vean ahí van creciendo bastante me trajeron dos hojitas y yo sembré una hoja por acá y la otra por acá esta se ha desarrollado más rápido que esta esta le costó bastante sacar ese brotecito pero ya lo sacó aquí tengo unas cintas sembradas en el suelo y tengo a este rocío este es variegado pero vean también tiene la florecita del mismo color que la otra que no es variegada que es rosadita esta es la más común el color este y acá tengo unos rayitos de sol estas son amor de un rato creo que le dicen bella a las once este es de color naranja y acá tengo a esta transescantia vean qué linda con esta bella echeveria imbricata las tengo acá juntitas y también las tengo acá acá les pega el sol en la mañana y en la tarde en la mañana les pega por acá y en la tarde por este otro lado bueno ahora nos vamos a ir a esta parte y ya les había enseñado mis orostachis acá tengo este otro cactusito vean qué lindo este también me lo regaló mi mamá y este me lo regaló una vecina no sé el nombre de esta plantita de este cactus este ya lo encontró tirado dice ella y ella encontró dos pedazos y ya me regaló uno y se quedó ella con uno el de ella también ya está muy grande y este es mi cactus orejita de Mickey vean qué grande está acá le gusta bastante acá le pega el sol en las tardes nada más y vean qué lindo y por acá tengo a mis graptoverias phantom tengo otras graptoverias y por acá tengo a mi echeveria pulvinata vean estas ya están floreciendo tienen una floración bastante fuerte en el color muy lindo, muy lindo y acá tengo a mi graptosedum bronce a estas plantas de acá les pega el sol solo en la tarde pero les va muy bien acá acá tengo a mi sedum rubotictum rojo vean qué lindo está le están saliendo bastante, bastante brotecitos nuevos y a esta plantita le gusta bastante el agua casi todos los días la riego tengo a mi graptoveria fred ives vean qué hermosa cómo ha crecido de bastante, bastante de acá yo la decapité le quité una roseta muy grande que tenía pero vean cuando la quité le salieron todas estas plantitas acá en la varita que quedó la verdad que se reproduce bastante y por acá les quiero mostrar esta bella plantita esta a mi me la vendieron como lazo pero es una vinca mayor vean qué linda como así colgante se ve muy linda por acá donde yo vivo pues así como las tienen y vean que veía sus hojitas a esta plantita le gusta recibir el sol de las tardes nada más y el agua tiene que tenerla todos los días porque si no las hojitas empiezan a quemar se secan y vean qué linda como queda acá colgando y por acá tengo una plantita les conté que iba a sembrar plantas de enredadera para mi malla esta que yo había puesto y vean ya se empezó a enredar por acá viene ya y por acá tengo otra que también ya empezó a enredarse y espero pronto que ahorita que empiece a llover a esta planta le gusta mucho el agua que crezca bastante rápido y ya empiece a enrollarse por todo por toda la malla acá tengo a mis calanchoes tengo a este a dragon fire y tengo a mis echeverias pálidas vean qué lindas tengo estas dos macetas llenas de esta bella echeveria por acá tengo a mi echeveria rungioni tupsi turbi vean todos estos hijitos que tenía esta plantita los tenía abajo entonces yo la cambié porque estaba en otra maceta más pequeña le quité todos los hijitos y se los puse acá en la orilla para que crezcan ahí con ella ya cuando estén grandes pues ya voy a ver cómo se ven si los paso a otra maceta más grande o si los dejo aquí con ella pero mientras tanto se ven ahí bien bonitos están creciendo y acá tengo este arreglito que hice con estos calanchoes pero estos son dos es un amarillo creo yo y un como anaranjadito pero ya los voy a cambiar eran dos ramitas bastante pequeñas pero para que se desarrollaran yo las sembré acá en este arreglo con estas plantitas y ahora que ya están grandes creo que ya debo cambiarlos los voy a trasplantar antes de que empiece a llover y acá está una graptoveria debi y una imbricata también y una phantom vean que lindas y acá tengo amicedum rubrotrictum variegado vean por acá tiene ahí se logra ver unas hojitas blancas es muy muy bonito vamos a ver si logro ver las de acá por acá adentro es donde más le salen ahí tiene otras entonces aquí le ha ido bastante bien ha crecido bastante acá tengo unas vincas y por allá tengo más calanchoes saben que toda esta parte la quiero limpiar quiero mover estas plantitas de acá no sé tengo un rosal pero este rosal se enreda bastante se había enredado en mi ventana y la verdad que lo corté lo podré todo y ahora cuando se empiece a enredar no sé quiero hacer un tipo de arco pero no sé para dónde lo voy a hacer pero esa es mi idea y por acá tengo a mi bella echeveria imbricata saben que quiero transplantar esta bella imbricata la quiero poner en otro más grande para que sea una colonia gigante de imbricatas pero espero hacerlo pronto y espero hacerlo antes de que empiecen las lluvias porque para que no se resienta mucho y espero hacerlo en ese momento pero vean que bonita está ahí ya están todas apretaditas sus rosetas por eso la quiero cambiar y por acá tengo a mi calanchoy tirciflora vean que grande está es de mis consentidos la verdad a mi me encanta el tamaño que tiene este bello calanchoy vean que lindo y esos colores tan hermosos que tiene me enamoran la verdad y por acá de este lado tengo un arbolito de mandarina vean que lindo y este está en este bote así porque yo lo había sembrado en un bote que ya no servía de agua pura y después ya estaba muy apretado entonces para no tocar sus raíces lo que hice fue cortar una parte igual a esta abajo le quité todo el fondo y lo sembré con todo ahí el bote entonces por el fondo tiene un huello bastante grande por donde van a salir las raíces y así lo dejé para que no sufriera el trasplante vean que bonito está este espero también que crezca bastante para que me dé sombrita también y por acá tengo un colio ya se los había mostrado anteriormente y unas plantas de frisitas y un calanchoe marmorata a este calanchoe le gusta bastante estar en la sombra cuando está en el sol se pone todo aguadito bien no sé no le gusta estar en el en el sol por acá tengo unas graptopeta lungelen vean que lindas estas son reproducciones por hoja vean como van de grande ya bueno aquí tengo a mi sedum stanley vean que lindo este sedum les voy a mostrar vean que hermoso les voy a contar la historia a mi me regalaron una ramita de este sedum y yo lo sembré en una macetita lo tenía en mi balcón y no quiso se empezó a secar se le cayeron sus hojitas yo lo recorté una vez y lo volví a sembrar en otra maceta pequeña y lo puse donde están allá todas mis plantas y no se seguía secando secando cuando ya tenía solo un brotecito pequeñito como este sin mentirles era como de aquí para acá era lo último que tenía y yo dije se va a morir pero entonces lo puse acá donde tenía estas reproducciones del graptopeta lungelen y le dije que era lo último que podía hacer por esta plantita la puse ahí y le dije no sé si te vas a morir o qué va a pasar contigo pero lo sembré ahí y vean empezó a crecer y empezó a tirar ramitas y de ahí se le cayó unas hojitas y las sembré por allá y de las hojitas empezaron a salir brotecitos y vean qué lindo se puso está muy lindo ya está creciendo pero ahí le gustó le gustó tener compañía y el lugar donde lo puse acá y bueno por último les muestro acá este pedacito que está en una esquina de este jardín que tengo adelante que acá tengo estas plantitas esta es una oreja de elefante y tengo unos cingónimas acá atrás donde le pega sombrita vamos a ver si se ve aquí está atrás es una ramita pequeña tengo este aloe bastante grande acá que le ha ido muy bien en este lugar le gusta mucho un calancho y dos calanchoes tengo este y tengo este que es la hoja de aire que es el calancho de pinata y vean les ha ido muy bien acá y tengo tengo más sedum glutubiride y tengo esta graptoveria fred ice bastante grande acá también y una macetita con apazote vean que linda este apazote nace aquí silvestre este salió aquí solito donde tenía estas esta plantita que la verdad que no ha querido progresar pero ya le están saliendo hijitos vean por acá y aquí salió esta plantita de apazote y ahí la dejé bueno jardineros estas son todas las plantas que tengo en la parte de enfrente de mi jardín que son todas las que van a llevar las lluvias de la temporada y bueno espero que todas que les vaya muy bien en este invierno y por acá les muestro también tengo una planta de banano vean que linda esta me la regaló mi hermana muy chiquitita ya está bastante grande y bueno tengo otras plantas en la parte de atrás en un jardincito pequeño que tengo atrás pero esas se las voy a mostrar en nuestra ocasión les agradezco mucho por haberme acompañado hasta el final del video y como siempre los invito a que se suscriban a nuestro canal y a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos nos vemos hasta la próxima amigos chao no te vayas aquí en los videos que te pueden gustar un saludo y ya sí chao 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 chao